Hola, soy Isabel, oficial del equipo paralímpico español y hoy os voy a contar la primera ceremonia que nos recibe en la Villa Paralímpica, que es el izado de bandera, en la que el alcalde de la Villa da la bienvenida a todas las delegaciones que participan en los Juegos. Camino del izado de bandera os voy a presentar a los miembros del equipo paralímpico español. En primer lugar, Pepa, nuestra doctora, Guillermo el fisioterapeuta, Astrid y Víctor de Snowboard, Miguel Galindo, John Santacana, Mario y Gabriel el esquimán. Damos la bienvenida al alcalde de la Villa. Damos la bienvenida al alcalde de la Villa. Él también ha servido como miembro de la 18ª Asamblea Nacional de Corea. Después de Holanda sale a España a participar en la ceremonia de izado de bandera. Y después, España ha llegado a participar en las Juegos Paralímpicos del Juegos Paralímpicos. Por favor, bienvenidos a la estación el representante de España. Por favor, con un gran rinocón. Bienvenidos. Ladies and gentlemen, the flag and the anthem of Spain The flag and the anthem of Spain The flag and the flag and the flag and the anthem of Spain España firma el mural paralímpico como recordatorio de su participación en estos Juegos The flag and the anthem of Spain 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 The flag and the anthem of Spain